¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes que nos ven cada martes desde México y desde Estados Unidos. Como recuerdo, quizá ha quedado aquella vieja idea que en los años setenta definía la publicidad como el arte de seducir con metáforas e imágenes subliminales, cuyo mensaje, se nos decía, nunca era revelado abiertamente. Pero hoy, la pelea entre mercadólogos, las agencias publicitarias, parece centrarse sobre todo en ser, entre comillas, claro y totalmente abierto. Dime a qué mundo quieres pertenecer y te diré que te vendo. La publicidad, el marketing, hoy pelean cada vez más por mercados segmentados, diferenciados. La idea obsesiva por la originalidad, raya hoy en extremos realmente inimaginables. Restaurantes para mascotas, alimentos y bebidas especiales para gays, comida orgánica que promete salud eterna, ropa y cosméticos para hombres viriles, pero totalmente femeninos, metrosexuales, luchadores de ring convertidos en muñequitos de plástico fino y una infinidad de detalles que al final del día solo nos recuerdan que seguimos siendo presas de una industria que modela nuestras conciencias. Esto es El Rotativo, un solo tema, diferentes miradas. Bien, ¿qué le parece si le cuento que hoy los mercadólogos, las agencias de publicidad buscan hasta en la basura literalmente para encontrar lo que usted y yo consumimos para saber cómo perfilar sus productos? El mercado está listo para venderle hasta lo que usted ni se imagina. Esto es un mapa general de lo que pues justamente opinan algunos mercadólogos. El trabajo es de Roberto Aguilar. Nos gustan los chocolates loyola, chocolate loyola, cacao loyola, bombones loyola, deliciosos productos de chocolate loyola. General grupos de consumidores con características similares se conoce como segmentación y es una tendencia que inevitablemente ya forma parte del estilo de vida de todas las sociedades. Además se convirtió en una herramienta indispensable para la mercadotecnia moderna. Cada vez es más importante la segmentación, lo que se llama el micromarketing. O sea, cada vez es más peligroso y esto es algo que ha detectado la investigación. Hablar de hombres y mujeres de 18 a 40 años de nivel alto, medio y bajo. Es como usar un cañón cuando lo que necesitamos es un arma que dispare entre las cejas. Cada vez es más importante segmentar por estilo de vida, por forma de ver las cosas para tener éxito en el mercado actual. Pero la segmentación tiene riesgos porque en ocasiones excluye a quienes no tienen los recursos necesarios para adquirir los bienes y servicios que les impone el sentido de pertenencia a colectivos como el gay, parejas sin hijos, madres solteras, de la tercera edad, etc. El tipo de producto te marca el tipo de consumidor. Si tú vas a vender un automóvil de super lujo, tienes evidentemente que ser clasista. Solamente los niveles altos podrán llegar a ese producto. Y tienes que desagregar a todos los demás. No invitarlos ni siquiera a que vayan a la agencia. ¿Para qué los quieres ahí si no tienen la capacidad de comprar? Así mismo, la desaceleración económica está obligando a los mercadólogos a estar lo más cerca posible de los potenciales consumidores para conocer a detalle su estilo de vida, gustos y preferencias. Cada vez llegan más a los lugares más recónditos a lo que antes no se imaginaba, como tú decías, ver la basura que hay en la basura y no solo a nivel de basura de hogares, sino de restaurantes, de lugares de consumo generalizado. Por otro lado, también cada vez más se revisan los anaqueles, digo, las despensas en las casas, el abrir el refrigerador, el ver qué hay en el refrigerador, el abrir la despensa y los muebles que hay en la cocina, el ir al botiquín que está detrás del espejo en el baño, el ver lo que hay en el baño, nos explica de una manera real y, como le dicen los investigadores, in situ en el lugar de lo que está sucediendo. Para muchos pareciera contradictorio que en medio de una crisis económica, la mercadotecnia no se detiene y muchas empresas quieren aprovechar la coyuntura para ampliar su presencia en el mercado y hacerse de más clientes. Al final del día, la publicidad nunca va a dejar de ser una prioridad para una de las empresas. Por muy bien posicionada que esté Coca-Cola, no pueden quitar los letreros que tienen los cines. Google no puede dejar de aparecer por todos lados con Google Ads porque al mismo tiempo de que ellos ganan dinero, ellos mismos se siguen haciendo publicidad, que es algo increíble. Pero ellos no pueden desaparecer de esa manera, ellos tienen que seguir invirtiéndole y tienen que seguir desarrollando porque la publicidad es un negocio redondo. ¿Qué tan peligroso puede ser segregar a los consumidores y entrar a su intimidad? Es una pregunta que pareciera no tener respuesta, pero quienes participan en este sector defienden todos sus métodos. La publicidad y la mercadotecnia estamos a favor de generar consumo, no de generar autómatas, no, de generar consumo. Nuestro trabajo en todas las organizaciones es generar valor, es generar utilidades. Entonces sí, nuestro trabajo es ir a tu casa, sacarte de tu casa y llevarte a que dejes tu dinero con nuestros clientes. Yo siempre pongo el ejemplo de la bomba, de la energía atómica. Yo puedo generar energía atómica para bienestar o yo puedo generar energía atómica para una bomba nuclear. El llegar al fondo permite, si se usa mal, manipular más, pero también permite ayudar a mejorar estados de ánimo. Choco, choco, fris, pib, pib, chocolate, chocolate. Así pues, la mercadotecnia transforma a las personas, les crea nuevas necesidades y hace que se sientan parte de un grupo supuestamente exclusivo que no tiene otro compromiso que romper los lazos que podría unir a grupos sociales con puntos de vista diversos y finalmente impone una forma de pensar que no compromete valores ni juicios. Es decir, crea un nuevo establishment. Bueno, como saben, todos los martes estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Así es que quiero invitarlos a que participen con nosotros. Ahora les voy a dar la pregunta. Los teléfonos están en su pantalla. 53, 36, 26, 79, 54, 84, 56, 88. También tienen alada sin costo. 0, 1, 800, 002, 22. Y bueno, este programa que hoy hemos titulado Nuevos Consumidores. Yo quisiera que ustedes compartan su opinión. Pues con todos los televidentes del rotativo, vamos a darle lectura a todas sus inquietudes. Entonces, dicen que los mexicanos gastamos hasta lo que no tenemos. Y ya nada más le doy este dato. Estamos entre los cinco países que más gastan en objetos de lujo en todo el mundo. ¿Usted cree que la crisis impactará nuestra forma de consumo? Bueno, pues yo los invito a que compartan esta pregunta de hoy. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos inmediatamente aquí al rotativo con nuestro caricaturista invitado. Hoy también le voy a hablar de dos grupos sociales que han sido perfectamente, si me permite la palabra, anestesiados con publicidad. Volvemos en un instante. Por supuesto, nuestro caricaturista tiene que tener presencia aquí en el rotativo. Y hoy tenemos a un invitado de altura, ya hace mucho tiempo lo estábamos buscando. Me refiero a Rafael Pineda Rapé. Y yo lo presento como él mismo lo pide, Monero Jarocho, egresado de la carrera de comunicación social por la UAMS Oximilco. Y dice que después de andar de marinero a lavatrastes, cantante de micros y de uno que otro bar de mala muerte en Villacuapa, pues hoy se dedica a la caricatura. Y bueno, pues Rapé ha participado en todos los medios, desde la agencia de la revista Proceso, Séptimo Día, El Universal, El Economista, El Diario Reforma, La Crónica. Y actualmente pues colabora en Milenio Diario y las revistas pues El Chamuco y El Zócalo. Rafael Pineda Rapé, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Jacarana. Qué bien contentote. No, pues nosotros también te digo que ya te traía ganas y nomás no te dejabas. Así es que me da mucho gusto que finalmente hayas aceptado la invitación para este programa que, pues bueno, tiene muchas lecturas. No sé si escuchabas la presentación que hacía yo en un instante, ¿no? Siempre, durante muchos años, tú estudiaste también ahí en la UAM. Yo soy egresada de la UNAM y esta idea de mucho tiempo, ¿no? De que la publicidad nos vendía como todos estos mensajes subliminales y que nunca se revelaban abiertamente, pues como que estuvo presente en toda nuestra educación, ¿no? Sí, yo me acuerdo de algunas lecturas ahí de la publicidad subliminal, ¿no? De cómo se usaba o se abusaba del sexo en los carteles o en la televisión, en los comerciales, ¿no? Y ahora, bueno, pues es todo abierto y además perfectamente segmentado, ¿no? Dime qué quieres y yo te digo qué te vendo porque, bueno, pues sepa todos los gustos, ¿no? Claro. No, sí, está cañón. Yo sí, ahorita que estaba yo viendo el programa, bueno, estaba escuchándote, escuchando los segmentos. Yo veo la publicidad y a los que estamos del otro lado del cristal de la televisión, somos como espectadores perenes de una pecera, ¿no? Y los publicistas son como el pescadito que está haciendo así todo el tiempo, ¿no? Y nosotros somos como esos monitos que repetimos exactamente los mismos movimientos, así. Son hipnotizadores voraces, ¿no? Tremendos los publicistas y es lamentable que no se utilice la lógica de uso para consumir. Lo que es, nada más, lo que la hipnosis publicitaria nos inocula, ¿no? La gacha. Pero déjame te digo, mi querido Rapé, a reserva de que, bueno, pues después esta reflexión la tengamos en tu cartón, que seguramente va a ser, pues, mordaz, ¿no? Pues estos hipnotizadores voraces no creo que esté nada más en la publicidad, ¿eh? Yo creo que están presentes en muchos lugares que ni siquiera imaginamos, ¿no? Así es que yo creo que también esta mano negra que tiene que ver solamente con la publicidad, ¿quién sabe, no? Porque también, bueno, pues esta hipnotización de la que tú hablas creo que se perfila en muchos otros lugares. Pero, ¿qué te parece si regresamos y platicamos de esto? Hola, Leva. Bueno, mi querido Rapé, pues vamos a regresar contigo en un instante. Y mientras tanto, bueno, pues vamos a otra sección, la sección de sociedad. Y una de las cosas que yo creo que sorprende mucho es que justamente la publicidad, bueno, pues se ha encargado, permítame utilizar este término, de anestesiar a grupos sociales que tradicionalmente fueron relegados, no solamente de la moda, del consumo, sino de muchos espacios sociales. Me refiero a los homosexuales y a los ecologistas. Así es que hoy los mercadólogos pues han apontado todas sus baterías con resultados que pues realmente sorprenden a cualquiera con el llamado mercado rosa y el de los niños verdes. La historia es de Alida Piñón. El mercado gay yo creo que es dar servicio para quienes vuelven a la comunidad gay y el verde a las personas preocupadas por el medio ambiente. El mercado gay yo creo que es dar servicio para quienes buscan el servicio, para quienes buscan determinado servicio. Puede ser en la moda, en la música, en un antro, en cualquier negocio, hasta restaurantes, ¿no? Es brindarles la atención especializada que el gay quiere. Es un espacio donde gente preocupada y ocupada por mejorar el medio ambiente y la salud se dedican a producir, a consumir y a distribuir este tipo de productos. El mercado rosa comenzó a proliferar en Europa hacia finales de los años 90. Pronto encontró público en América Latina, específicamente Argentina y Brasil. Poco a poco se fue desarrollando en México, aunque aún no alcanza el auge de otras regiones. La onda gay es muy de moda, muy de que un día está este antro en lo más alto y a los seis meses ya no tiene éxito. Entonces como que es todo muy pasajero. Según la guía Zona Gay, los servicios especializados en la Ciudad de México y Zona Conurbada para consumidores homosexuales se concentra en la cirugía estética, antros, hoteles, videoclubs, acompañantes, ropa y accesorios, psicólogos, gastroenterólogos, spa, estudio de fotografía erótica, gimnasios y hasta guías espirituales. A diferencia de otros países como Argentina, en donde se cuenta con inmobiliarias, agencias de viajes o despachos de abogados. Pero más allá de los servicios, ¿qué busca el consumidor gay? Quiere sentirse libre, quiere poder besar a su novio en un restaurante o que dos chicas vayan de la mano a una tienda. Esa apertura que les permite llegar donde en otros negocios no se puede estar. Yo creo que ese es el mercado gay, ofrecer servicio a quienes buscan el estar en sintonía con el lugar en el que están o con lo que compran. Sobre texto de que la comunidad gay no tiene las preocupaciones económicas de un heterosexual, es decir, no paga colegiaturas de hijos ni mantiene a su pareja, el mercado rosa parece concentrarse en productos banales. ¿Acaso porque es una forma de incluir a los gays en una suerte de estandarización que inmuniza su diferencia social? ¿O acaso, simple y sencillamente, porque gastan más? Gastan mucho y gastamos porque también soy gay. En una noche de antro, pueden irnos de vacaciones o en otras cosas que a lo mejor el mercado heterosexual no lo ve tanto así. Y si se habla de gastar y de formar parte de una nueva clase media, el mercado verde ha encontrado también a su nicho. Ya que ahora puede hacer su propio súper en una tienda de productos orgánicos y gastar más de mil pesos, pero con la tranquilidad de que con cada compra, sin duda, está salvando al mundo. ¿Cuál es el perfil del consumidor verde? Pues es una gente que está sensible ante esta situación de problemas medioambientales y sensible también a que hay una crisis de la salud muy fuerte en nuestro país y, bueno, a nivel mundial. Entonces, son personas informadas y, aunque no estén informadas, a veces buscan ellos mismos esa información con tal de tener y de asegurarse una mejor calidad de vida. El mercado verde también ha tenido sus avatares, ya que, a diferencia del rosa, los productos ecológicos no solo batallan contra gigantes comerciales, sino sobre todo con la desinformación de público en general, lo que ha provocado que su núcleo de consumidores sea reducido, aunque la mayoría con poder adquisitivo y los productos mucho más costosos. De manera que la lucha se hace a través de la información. La gente que consume orgánicos, si tú comparas el precio de un producto orgánico con un producto convencional, el producto orgánico suele ser un poco más caro, pero si tú comparas la calidad nutricional, por ejemplo, de un alimento respecto a un convencional, te encuentras ahí una diferencia abismal. Además de frutas y verduras, lo más solicitado en tiendas de este tipo son las leches, jugos, alimentos para bebés, dulces, cosméticos, pañales, jabones, carnes y productos de limpieza. Cada vez el consumidor nacional, como va teniendo más información, va demandando más productos y los productores que se dedican a la fabricación de estos artículos, lo que hacen es también responder a esa demanda. Estos mercados aún no gozan de la aceptación que sí tienen en otros países y a la par de su crecimiento también han sido tachados de ser un simple paliativo a la mala conciencia social, meras etiquetas que al mismo tiempo que supuestamente distinguen a cada uno de estos grupos, también los adocenan. Bueno, le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo, tiene usted los teléfonos ahí en pantalla para que se comunique con nosotros, 53-36-26-79, 55-44-97-42. La respuesta de Mario Adolfo Peña de la delegación Tlahuac nos dice que en el caso de la mercadotecnia, los pobres son los que más fácilmente caen en publicidad engañosa, productos de televisión con producción de bajo costo. La gente consume a pesar de que las marcas no reflejen ningún tipo de calidad. Bueno, la reflexión de Mario Adolfo Peña y yo le recuerdo la pregunta que hicimos, yo le decía al principio del programa que dicen que los mexicanos gastamos hasta lo que no tenemos. Así es que, ¿usted qué piensa si esta crisis de alguna manera impactará nuestros hábitos de consumo? Voy a hacer una brevísima pausa y enseguida regreso con un publicista, un investigador de mercados que nos va a contar cómo la publicidad puede o no atrapar a necesidad algunos grupos sociales hasta los más combativos. Regresamos en un instante. Bueno, pues ya está conmigo aquí en el estudio Ricardo Barrueta, él es investigador de mercados y es presidente de la MAI, de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cagalanda? Gracias por estar aquí con nosotros. Yo creo que de verdad es un tema interesante porque ya escuchábamos por ahí incluso algunos comentarios de nuestro querido rapé, el público, ¿no? Casi siempre se perfila a la publicidad como el malo de la película, ¿no? Esta, ya sabes, el ojo que nos está vigilando, que nos hipnotiza con los productos. Y bueno, justamente por eso hemos querido invitarte porque tú eres investigador de mercados. Actualmente ha cambiado mucho el perfil de la publicidad, ¿no? Ya no es con esta idea de un todo, ¿no? En donde se generaban productos para mujeres, para hombres, para niños. Hoy hay una segmentación, pues, brutal, ¿no? Sí, sí, en efecto. Sí, y digo, esto viene de muchos años, ¿no? La segmentación se ha dado creo que desde que existe el hombre, ¿no? Somos gregarios por naturaleza. Pero hablando específicamente del mundo de la mercadotecnia, pues, como que ha ido evolucionando, ¿no? La forma en que los mercadólogos y los publicistas se comunican con los consumidores. Y esta evolución ha llevado a mucho más detalle, ¿no? A ser mucho más específicos. Y creo que también tiene que ver, y que era el tema que planteabas en un principio, con cambios que ha sufrido el consumidor, ¿no? Se habla ahora del nuevo consumidor. Pues, sí, sí hay un nuevo consumidor porque en este momento el consumidor tiene muchísima más información de la que tenía hace, pues, a lo mejor no tantos años, ¿no? A ver, déjame hacerte una pregunta que ahí siempre, bueno, pues, es como la duda, ¿no? De que el consumidor no nace, se hace. Es decir, es la publicidad quien de alguna manera, ¿no? O las agencias de publicidad están como buscando perfilar, ¿no? Este, ciertos productos. ¿Esto es real? Porque tú dices que al final es el, es como que es el consumidor. Es decir, nosotros quienes pedimos cada vez más por la cantidad de información que recibimos. En efecto. No es, no es, digamos, la mercadotecnia, las agencias quienes de alguna manera hurgan, como lo veíamos en la primera nota, hasta en la basura, pues, para saber cuáles son nuestros gustos y a partir de ahí generar nuevas necesidades. Creo que viene de los dos lados, ¿no? O sea, por un lado, sí, la gente que trabajamos en mercadotecnia, pues, tenemos que buscar maneras, ¿no? De conocer más a profundidad al consumidor, pero esto tiene que ver porque el consumidor se vuelve más exigente, ¿no? Entonces, estos productos para todos, digo, hace rato veía algunos comerciales, este, pues, de hace ya bastantes años. Entonces, pues, da, este, un poco de nostalgia verlos y eso, pero, pero si los ves en el mundo de hoy, pues, son comerciales muy básicos, son mensajes como muy básicos, muy generales, ¿no? Y la publicidad en este momento ya no puede ser así, justamente porque la exigencia del consumidor, este, pues, es otra, ¿no? Y te repito, tiene, creo que tiene que ver con la cantidad de información que tiene hoy el consumidor. Ahora, ¿cómo es ahora? Tú dices que es distinta, ahí veíamos algunos comerciales que tú dices que hasta te dan hasta cierta nostalgia, ¿no? Por lo básico, ¿cómo es ahora? O sea, ¿se ha vuelto más sofisticado? Ya veíamos ahí esta diferenciación, por ejemplo, mercados que antes estaban totalmente desplazados, ¿eh? No solamente de la esfera de la moda, de la publicidad, sino de varios terrenos sociales, los homosexuales, por ejemplo, los ecologistas, y ahora hay un mercado dirigido para ellos. ¿Cómo es ahora? Sí. Mira, tiene, tiene que ver, aquí entra también el tema de la globalización, ¿no? La globalización nos ha traído una cantidad de productos, opciones, marcas, que hace también no tantos años no existían, ¿no? Entonces, las marcas pelean por lograr diferenciación de una manera, pues, brutal, ¿no? En el mercado. Entonces, en esta pelea por la diferenciación, pues, es importantísimo ser, o sea, como entregarle al consumidor exactamente lo que está buscando, ¿no? O sea, si bien es cierto que el fin de la publicidad es vender, lo decía Sergio Siman, ¿no? El gurú mexicano, le dice que el único objetivo de la mercadotecnia es vender más a más personas. O sea, infinito. Por más tiempo. O sea, esto es infinito. La mercadotecnia se hizo para vender, eso es cierto. Pero, en este momento, se hace más complejo convencer al consumidor de que mi marca es la que necesita, ¿no? O es la adecuada. Y entonces, si bien esta segmentación se ha dado de manera natural desde hace muchos años, se habla de, pues, grupos de edad, niveles socioeconómicos, zonas geográficas. O sea, se les pone nombre, ¿no? De hecho, hablamos de los DINX, ¿no? Este grupo de parejas sin hijos que se dedican a consumir objetos de lujo, ¿no? El mercado grosa. Ahora entramos a estos segmentos como más específicos. Ahora, este, tampoco estas cosas se dan porque, por conciencia social, este, hay que voltear a ver a ciertos grupos que, por razones las que tú quieras, habían sido segregados. No, no es así, sino que el mercado rosa, pues, es gente que tiene mucho dinero para gastar, pues, ya lo decían, ¿no? Son parejas, son dos ingresos, no tienen hijos, no gastan en colegiaturas. Y sí, tienen dinero para viajar, para comprar tecnología, en fin, ¿no? A ver, cuéntame algo sobre esto que me parece muy interesante. Tú dices, bueno, evidentemente no hay un asunto de compromiso, ¿no?, de reivindicación social de ciertos grupos como este famoso mercado rosa, pero hay grupos de, un área de antropología, ¿no?, en las agencias publicitarias, que se dedican a buscar exactamente, ¿no?, diferentes grupos. En el caso, por ejemplo, del famoso mercado rosa, tú dices, bueno, tienen mucho dinero, pero, ¿desde dónde lo perfilan? Es decir, un homosexual en un país como México todavía no puede salir, en algunos casos, libremente a la calle, todavía no puede casarse legalmente como en otros países, no pueden adoptar hijos, pero sí pueden comprar mucho. ¿Todo esto lo perfila? ¿Lo entiende así tan claro la publicidad? Sí, 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 en realidad sí, o sea, sí, desgraciadamente todavía existen este tipo de restricciones, este, que probablemente el mismo grupo las hace, pero cualquier agrupación de gente, pues, busca la manera de sobrevivir, ¿no?, en este mundo hostil, ¿no? Es más, entre más hostilidad, pues, más buscas como sobrevivir, y entonces se empiezan a crear lugares, tiendas, este, incluso música, ¿no?, que se, o artistas que se vuelven estandartes de, pues, del mercado gay, por ejemplo, ¿no?, ese es un buen ejemplo. En el caso del mercado verde, ¿no?, este, pienso en ello porque yo me pregunto si la publicidad sigue vendiendo espejitos en algunos casos, y concretamente voy a este mercado, ¿no?, el green market, como ustedes lo han denominado, se vende cualquier cantidad de cosas, ¿no?, que prometen así como una salud eterna, que todo es orgánico, cuestan una millonada, ¿no?, la leche, el queso, cualquier producto es una millonada. O sea, ¿pero hay engaño detrás de todo esto? Porque a veces pareciera que se infla un poco, ¿no?, el deseo, y al final el producto, pues, no es lo que se está promoviendo. No, no me parece que hay engaño, o sea, lo que sí hacemos, bueno, yo estoy en el mundo de la mercadotecnia, hacemos los mercadólogos, es buscar oportunidades de mercado. Y este mercado verde es interesante, ¿no?, se empieza a poner de moda todo lo saludable, se pega con el calentamiento global, y entonces, pues, vamos a cuidar al planeta y a nosotros mismos, y la gente como que se convence de que hay que hacer lo correcto, ¿no?, todos saben lo que es lo correcto, y entonces empieza a haber un grupo de gente que está dispuesta a pagar más por alimentos naturales, a decir, oye, yo quiero esa marca porque sé que es una compañía que tiene sustentabilidad, en fin, este tipo de cosas. Entonces, en la medida que hay mercado, también a las marcas se les empieza, se les acaba el grupo de personas a las cuales venderles más, ¿no?, vuelvo a que la mercadotecnia está para vender más, y entonces, pues, hay que empezar a buscar en dónde hay nichos de mercado, en dónde productos específicos, pues, pueden hacer que se venda más. Además, digo, un ejemplo clarísimo de ampliaciones de marca, pues, es Coca-Cola, ¿no?, que le ha vendido siempre a todo el mundo, y crean la Coca-Cola Light, la Cero, y a ver que algo vendrá verde, probablemente, ¿no?, porque hay que vender más, ¿no? Claro. Ricardo, pues, me quedo con muchas preguntas, por ahí algo que tenía que ver con el tema de la crisis, de cómo va a impactar, tú me decías que sí, ¿no?, que sí va a impactar nuestros hábitos de consumo, pero curiosamente solamente será en las clases más altas, ¿no? Rápidamente, porque ya me están aquí apresurando, pero no quería dejar pasar esto de largo, porque es la pregunta, de hecho. Sí, de hecho, nosotros en Milborván hemos segmentado también, hablando de segmentación, a cómo reaccionará la gente ante la crisis, y bueno, pues, hay optimistas, pesimistas, y gente que simplemente lo toma de manera neutral, pero sí, por niveles socioeconómicos, resulta que los niveles más bajos, si bien son los más afectados en el ámbito del consumo… Hay menos racionalidad. Hay menos racionalidad, porque siguen consumiendo lo básico. Los niveles medios, como en realidad el consumo mucho tiene que ver con aspiracionalidad, ahí sí hay un resentimiento del impacto de la crisis, pues porque se deja de tener acceso a esto que es aspiracional y que hace pensar que uno está mejor. Y los niveles altos, casualmente, son los que se vuelven como más racionales, con cosas que a lo mejor podrían parecer triviales, pero empiezan a pensar en el exceso de los excesos, ¿no? Y entonces dicen, no, pues tengo que dejar algunas cosas, porque pues… La crisis ya no es un impacto. Muy bien, Ricardo, pues te agradezco muchísimo, muchas preguntas por ahí en la mesa, muy interesante, por ahí están las páginas en la pantalla, muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a ti. Hacemos una brevísima pausa y bueno, yo regreso con una historia que de verdad lo va a impresionarte, se llama Vidas de Perro, es el último grito de la moda para quienes vuelven comensales de primera categoría a sus mascotas. Volvemos en un instante. Bueno, pues me enlazo ahora sí nuevamente con Rapé a través de la magia de la web, ya te veo por ahí muy sonriente, mi querido Rapé, ¿qué nos tienes preparado, eh? Ah, pues un cartel publicitario que a través de la magia de la televisión se los voy a enseñar, No te escucho muy bien, ya tengo un problema en el audio, pero bueno. No me digas, ¿me escuchas bien ahí? Más o menos, ya más o menos te escucho. Pero bueno, me imagino que tu reflexión va a ser mordaz, porque ya te veo ahí con esa sonrisa. Tú sigues pensando que la publicidad es el, ya sabes, ¿no? El ojo malo de la sociedad. Bueno, pues a mí siempre me ha parecido muy voraz, realmente, ¿no? Y sí está cañón. Y precisamente por eso me atreví a hacer un cartel publicitario que yo creo que estaría ahorita muy de moda, con respecto a artículos muy específicos para gente muy específica. Ahorita te lo voy a hacer llegar a través de la magia. Ahí está, mira. Una pluma muy fina para finísimas personas. De la marca Pellón Blanc, de la mejor para firmar contradicciones. Lo dice un conocido viejito, que hace poco oímos por ahí. Muy bien, pues a ver, ¿qué te parece si empezamos a ver lo que nos tienes preparado? Mira, pues este, es este cartel. Ah. ¿Ya lo viste? Ya lo vi. Está increíble, déjame verlo ahí, porque estoy tratando de acercar ahí con la cámara. A ver, cuéntamelo, vémelo describiendo. Es un cartel que está dirigido para personas muy específicas, sobre todo para aquellas que no tienen las facultades mentales capacitadas para poder decirse o desdecirse. Es una pluma muy fina para finísimas personas. La marca es reconocidísima, es Pellón Blanc. ¿Pellón? Pellón Blanc. No, es muy famosa. Y es la mejor para firmar contradicciones. La mejor, está de moda ahorita últimamente, ¿no? Sí, ya se ve ahí. Oye, ¿cuál es el efecto que hace con los problemas mentales esa? ¿Tiene una tinta especial o...? Sí, tiene tintes políticos muy específicos. ¿Tintes políticos? Sí, de esas indelebles. Pellón Blanc. Increíble. A ver, ¿tienes algún otro producto? Este, no, fíjate que yo estaba ahorita tratando de trabajar otros, pero este fue el todo, esto fue el único que se me ocurrió hasta el momento. No, pues es que... Es muy poquito tiempo para hacer más. No, pues sí. No, además la coyuntura creo que da perfectamente para reflexionar sobre esa Pellón Blanc. Sí, 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 es la mejor. De todas las plumas. ¿Sirven? Pues este, hay que sacudirse tantito, este, se ríe demasiado, es un poco orejona, pero sí funciona. Y estorba un poco también, ¿no? Estorba un poco. Pero bueno, mi querido Rappé, déjame hacerte una pregunta porque fíjate que voy a mandar a una nota que, bueno, que es igual de excesiva de lo que estamos viendo aquí con esta pluma. ¿Tú tienes perros? Sí, tengo una perrita. Bueno, imagínate qué pensarías si un día yo te digo, oye, pues vamos tú con tu perrita, yo con el... Bueno, yo no tengo perros, pero puedo pedir prestado uno y nos lo llevamos a comer a un restaurante, ¿verdad? Donde el plato más barato cuesta alrededor de 150 pesos, ¿cómo ves? Somos los perros. Pues vas a ver ahora esta nota que nos ha preparado Limpia Velasco, es una idea que se importó desde Japón, me parece, y literalmente es un restaurante para perros. ¿Qué te parece? Pues no, porque está muy pasadito de la... Así es, vamos a verla, muchísimas gracias mi querido Rappé, muy buenas noches. También, cuídate mucho. Que estés muy bien. Pues vamos a ver esto que es vida de perros. Grandes, chicos, corpulentos, delgados, valientes, tímidos, casi siempre con apellido de alcurnia, pero eso sí, para su familia, todos iguales. Y es que en los nuevos estilos de vida el cuidado de las mascotas es esencial, tanto que casi no importa lo que cueste en la estética, el veterinario, la pensión, el restaurante y hasta el psicólogo. Sobre todo, pues, por el cariño que les tenemos, el cariño que nos dan, creo que sí, lo vale por lo menos la compañía que tenemos con ellos, pues para ellos es común, para darles, por lo menos que se sientan consentidos. Y vaya que estas afortunadas mascotas son cuidadas. Por ejemplo, un menú normal en el restaurante Bougou Deli de la Colonia Condesa cuesta alrededor de 150 pesos, lo que sumado al consumo de su dueño puede alcanzar los 300. Pero cuidado con que al cachorro se le antoje un pastel, porque entonces la cuenta se eleva 25 pesos más. Sabor de pollo o res y de plato chiquito. Por ejemplo, sushi cuesta ahorita, sushi de pollo, sushi de res cuesta 27. Y galleta de pollo o galleta de, galleta de pollo viene con tres piezas para perro chiquito. Esta es 15, 15, 16 pesos. Sí. ¿Y el más caro cuánto pesos? El más caro, por ejemplo, de... Y digamos que tan sofisticado. Sí, como sale mucho es de terín de carne. Este como rebanada de pastel de carne y viene con bolita de arroz y galletita. Y avestruz es materiales de ahorita el más caro. Hay zonas en la Ciudad de México que en cuestión de mascotas son un mundo aparte. Otro tipo de poder adquisitivo que da la oportunidad de estrechar la relación con las mascotas. Aquí tenemos la fortuna de que la clientela que viene son gente que realmente quiere a los animales y que les preocupa y que les dan el alimento que quieren y que tienen los cuidados necesarios. No se sabe si cada uno de estos cuidados, desde el restaurante especializado hasta las galletas light, son necesarios o efectivos, pero sin duda es un asunto costoso. Un buen collar, por ejemplo, puede llegar a costar 3 mil pesos. Nosotros manejamos 4 marcas premium. La mexicana hay bultos de 2 kilos que valen que 80 y tantos pesos. Hay desde bultos de 80 y tantos pesos hasta bultos del más caro de 1.400 pesos, que es para animales con problemas de cardíacos o con problemas de alergias. Pero Animalia también busca hacer labor social y permanentemente tiene animales en busca de hogar que ofrece en adopción. Así que los sábados y los domingos, al menos 200 personas visitan en promedio la tienda. Pero las mascotas también se deprimen y eso también cuesta. Trastornos ansiosos, fobias y trastornos obsesivo-compulsivos son parte de esta aventura. Un tratamiento común se lleva entre 2 y 6 meses, más o menos. Y la frecuencia sería más o menos, quizás las 2 o 3 primeras consultas, el primer mes y posteriormente cada mes o cada 6 semanas. El filósofo alemán Schopenhauer, cuando quería ofender a su perro, le gritaba, hombre. Y los hombres actuales, creyendo que su vida de restaurantes y vitaminas es ejemplar, dotan a sus animales de una vida en la que al convivir tan de cerca con su dueño, incluso padecen sus trastornos. La mascota se parece a su dueño, pero prácticamente lo que sucede es que el propietario establece un cierto ritmo de vida y el animal se adapta a él. Generalmente cuando no se adaptan es cuando nos llaman. Nuestra nostalgia en un mundo menos complicado, donde podríamos entendernos incluso con los animales, nos hace intentar convertir a nuestros perros en amigos y algunas veces en nuestros terapeutas de cabecera. Una responsabilidad que, de tener voz y voto, tal vez ellos rechazarían. Híjole, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Jacaranda. Yo sorprendida, de verdad que ni yo como así, ni yo tengo esos cuidados. ¿Ves? La vida es aspiracional, definitivamente. No, pues yo estoy muy sorprendida, de verdad, de todo lo que hemos visto de lo que pueden hacer por las mascotas. Y bueno, yo espero que la nota que nos vas a presentar tú ahora no tenga estos tintes de exceso. Me imagino que, bueno, hay algo interesante en lo que platicábamos sobre cómo se ha transformado esta idea de la mercadotecnia enfocada al hombre. Mientras hace algunos años era toda esta posibilidad de auto igual a poder, hoy es casi cosméticos, una buena ropa, una buena depilada. Totalmente, totalmente. En fin, ¿no? ¿Cómo se ha transformado todo esto? Mira, realmente el cuidado del hombre siempre ha existido y siempre ha significado un nivel superior, estamos hablando de poder. Ahora, ¿la diferencia cuál es? Que el hombre está buscando un bienestar. Y lo curioso es que en México se ha dado un fenómeno en donde tenemos marcas que ya llevan, aproximadamente hay como 20 marcas aquí en México, y ya han crecido el 500% aproximadamente desde que llegaron aquí. Entonces, imagínate, más de lo que ha crecido el mercado de la mujer. Entonces, está muy interesante. Hay una gran competencia, ¿no? Realmente están casi a la par, ¿no? Con las mujeres. Bueno, la diferencia, y eso me lo indican los directores de todas las marcas, es que el hombre es más disciplinado. Cuando ve que hay un resultado, es fiel a la marca. Cosa que las mujeres no, porque las mujeres de repente ven un producto aquí, en otro producto allá, y ven otro. Entonces, como que el envase les puede cautivar. En el caso del hombre, no. De hecho, por eso se manejan mucho los envases, vamos a decir que no, bastante simples para que pueda el consumidor identificarse. Para que no sea un rollo de homosexualidad, sino más bien un rollo de, yo lo compro porque yo me lo merezco. Y esa es una sorpresa que próximamente vamos a ver que ya no, ya no vamos a ver hombres feos, fuertes ni formales. Bueno, formales esperemos que sí. Se ha transformado, ¿no? Oye, pues, ¿qué nos has preparado? Es una historia, es un recorrido interesante, ¿no? Pues, un poquito de lo último, cómo surge este boom de la cosmética, un poquito, cuáles son las consecuencias que ha tenido en el mercado. Y la entrevista de directores que están viviendo día a día esto en México y que cada vez les entusiasman los resultados que tienen con los consumidores, los nuevos consumidores de la cosmética masculina. Muy bien, Roberto, pues vamos a ver si te parece lo que nos has preparado, ¿de acuerdo? Perfecto. Vamos a ver esta nota que Roberto Yañez, pues, tiene para nosotros en la sección de moda. El hombre siempre ha buscado su identidad a través de esquemas de comportamiento que lo vinculan con un círculo social. Reafirmar la concepción estética de su persona es hoy más que nunca un pasaporte de aceptación. El boom cosmético actual se debió a una nueva concepción sobre los varones, el metrosexual, el cual surgió en 1994, año en que su autor, el periodista británico Mark Simpson, definió al hombre como un joven con dinero para gastar, que vive en las metrópolis y que ama los productos de vanidad masculina. El metrosexual está inmerso en toda una corriente un tanto consumista, ¿no? De imagen, de tienes que tener, tienes que ser para, ¿no? Tiene peso en este mundo del cuidado y de las cremas y fragancias y todo, sí tiene peso. Pero yo creo que tiene, insisto, mucho más peso esta preocupación de cuidado. La acepción tenía una lógica previa al consumo postmoderno de nuestro tiempo, en que los cambios de moda implicaban una repercusión en la ropa, en la práctica física y en el uso de cosméticos para el sector masculino. Dicho concepto no hubiera impactado con tal magnitud si no fuera por los medios de comunicación. Yo sí creo que tanto las revistas como los medios y mucho también cada vez está este distanciamiento que se achica entre todo el mundo, o sea, lo que dicen globalización, de estar también viendo comportamientos de otras culturas, de otras poblaciones y empezar a decir, ¿por qué no? O sea, de pronto, ¿por qué tengo que traer este...? ¿Por qué me voy a dejar de ser macho si me cuido? En los últimos cinco años sí se han visto cada vez más dispuestos a consumirlos. Este cambio entra en un contexto más grande, más general, en una nueva tendencia que se da desde los años noventas o finales de los ochentas de un well-being. Así, desde ese tiempo, la mercadotecnia fomentó el extremo cuidado físico en el hombre y despertó el interés por dejarse atender estéticamente. El naciente Target tuvo todas las condiciones necesarias de cuidado para que su imagen fuera atractiva. A nivel marketing, el hombre siempre necesita un producto mucho más práctico y también estamos conscientes que el hombre generalmente las rutinas de limpieza las efectúa en el baño o en el gimnasio. De hoy por hoy también te das cuenta de que el hombre está gastando no solamente en muchos mases cosméticos, sino también en ropa. Esto tiene que ver con que estamos en un medio mucho más competitivo a todo nivel, entonces ya solamente tu capacidad de educación no es suficiente, sino también tu buen aspecto para poder reflejar realmente todo lo que sabes. Hoy, un nuevo arquetipo determina al varón. Ya no basta con estar impecables, hay que verse atractivos. Este nuevo estilo de vida lo hace blanco perfecto de un fenómeno de imagen. Hoy en día tantos hombres como mujeres se han vuelto muy exigentes, ya esperan resultados, ya no basta el fenómeno de la marca, ya no basta el asociarme con la publicidad de la marca. Yo creo que el factor precio puede pasar a un plano secundario en relación al factor eficaz. Por ello, el sector masculino muestra un crecimiento vertiginoso en el mundo de los tratamientos del cuidado de la piel. Entre el 2001 al 2003 tuvo un crecimiento del 108% y de ese año a la fecha ha presentado aumentos anuales en un 35% en promedio al ciclo anterior a nivel nacional. Hoy México es el mercado más importante para las firmas cosméticas, ya que representa el 52% del total en América Latina. Los nuevos consumidores ya saben que una buena imagen da poder. Muchas gracias por todas sus llamadas. Mira Roberto, aquí tenemos varios comentarios. Rafael Mancilla de Cuernavaca, Morelos, dice que en México la gente consume inconscientemente, se deja llevar por supuestas ofertas y gasta su dinero en cosas innecesarias. Hay un consumo dirigido. El ingeniero Víctor Pérez dice que la televisión menosprecia a la autoridad, los ricos infrigen la ley. Bueno, no entiendo muy bien el comentario. El ingeniero Víctor Pérez de Tampico, Tamaulipas, dice que la publicidad, sobre todo en televisión, por ser un medio tan penetrante, siempre proyecta racismo y una idea de triunfo muy al estilo europeo y por lo tanto olvida los problemas latinos. Yo creo que todo mundo piensa en esta idea de evadirse y que es aspiracional. Pero bueno, se vale soñar también. Pues sí. Oye, tenemos unos regalos para nuestros televidentes. Una de las marcas que ahorita se dieron ahí, que tiene la etiqueta azul y blanco, tenemos 10 paquetitos de tres productos para los que llaman. ¿Por qué no hacemos una pregunta? ¿Qué te parece? Mira, vamos a... Pero que nos escriban al correo a rotativo arroba canal22.org.mx. Hagamos una pregunta. ¿Qué te parece? La pregunta es, después del metrosexual, hace cuatro años surgió otra tendencia y una clave. George Clooney es del mejor ejemplo. Así que es una sola palabra y está muy fácil. Yo me sé de esa respuesta, pero bueno. También termina en sexo, pero... Es otra tendencia que la publicidad... Sí, sí, hace cinco años salió. Está muy fácil. Muy bien, bueno, pues escríbanos a rotativo arroba canal22.org.mx. Muchas gracias, Roberto. No, al contrario a ti. Buenas noches. Y yo voy a hacer una brevisísima pausa y regreso a Deportes con Alejandro Toledo, quien nos ha preparado una historia increíble, inesperadamente y sin estrategia publicitaria. La lucha libre para los niños se ha convertido en una verdadera obsesión. Volvemos. Bueno, abrimos con nuestra sección de Deportes. Sin duda alguna, los niños son un blanco fácil para toda la publicidad, la mercadotecnia. Sin embargo, ya le decía yo hace un instante, inesperadamente, sin ninguna estrategia dirigida, muchos niños que viven horas pegados al televisor y a los videojuegos, pues han adoptado la moda de la lucha libre, sobre todo la norteamericana. Una moda que se ha convertido en un filtro de violencia, de falsas ideas del poder y de la venganza. Esta historia nos la presenta Alejandro Toledo. La moda, esa que en Leopardi se asume como hermana de la muerte por ser ambas hijas de la decadencia, esa que ensalza lo efímero y posterga lo esencial, tiene niños y adolescentes un mercado seguro. En el delicado orbe de los pequeños, las actividades más inverosímiles pueden cumplir su boom comercial si se les sabe alentar. Todo es cuestión de ejecutar un buen bombardeo mediático y tarde o temprano la mecha encenderá, como le ocurrió a Luis Miguel Sánchez Volant, que gracias a sus compañeros de la escuela un día se descubrió fanático de la lucha libre. No de la de acá, sino de la que se presenta con gran ruido en las arenas de los Estados Unidos de Norteamérica. Hace dos años me empezaron a gustar las luchas porque un amigo me enseñó cómo eran y todo. Y empecé a coleccionar los videos, las revistas, las playeras y los muñecos. Fue primero un luchador que le fue obsequiado, otro que él o sus padres compraron, una revista también, un primer video de alguna temporada especial, una playera, el reino oficial, los videojuegos. Todo eso y mucho más adorna ahora la recámara del adolescente. No sé ni cómo empezó él a consumir las cosas. De repente ya, de uno que tenía, ya eran 10. Y no supe en qué momento, hasta digamos se me salió del control. Y yo dije, ya tienes 50 luchadores, pues en qué momentito pasó esto. 50 luchadores a precio de entre 100 y 300 pesos cada uno, multiplicados por el resto de la colección, se compensan acaso porque Luis Miguel cumple la regla de ser buen estudiante y se comporta como un hijo ejemplar. Se va ganando con calificaciones y buena conducta su pase de entrada a ese orbe de violencia teatral de la lucha libre que lo lleva a escenificar con sus compañeros de clase los duelos sobreactuados. Ponemos la música y hacemos las entradas y ya luego empezamos a luchar así, pero no con golpes de verdad. Y ya hacemos como que alguien gana y se lleva un título. Una afición más local y por ello menos onerosa es la de Axel Sánchez Tejeda, que lleva en su pecho los colores de una escuadra que hoy vuela abajo y convive de varias maneras con un deporte que es a veces religión y otras objeto de febriles desencantos, pero que siempre está ahí. Es un reloj de fútbol que me lo regalaron en mi cumpleaños número 6, cuando empezaba a gustarme el fútbol. Luego empezaron a salir los cabezones, luego empecé a comprar la bufanda, luego las playeras. A este muchacho le sorprende como una vez escapó del videojuego futbolero y fue a dar a las tribunas de un estadio no virtual. Una experiencia para él en verdad impactante. Ver un penal así en vivo y con personas reales, en un estadio y en el estadio Azteca, fue algo muy padre. Pero eso sí, de la moda hermana de la muerte. Aunque los adolescentes bañen sus afanes con los resortes naturales de la imaginería, caen finalmente en la compulsión fabricada, impuesta por obtener a toda costa una mercancía que se convertirá en la basura del mañana. Muchas gracias por todas sus llamadas. Alicia Flores que nos llamó desde Texcoco, Rubén Pérez desde Guadalajara. Y bueno, pues yo los invito a ver la repetición de este rotativo el próximo jueves a la una de la mañana. Y el próximo martes tenemos una emisión muy interesante. La obesidad, un tema lleno de mitos y de muchísimos negocios alrededor. Le vamos a hablar de esas falsas salidas de emergencia que se han implementado aquí en México. Tendremos la primera clínica de obesidad, donde frente a un grave problema de salud pública, pues se da la vuelta, así nada más promocionando el famoso bypass o las grapas de estómago, que prácticamente pues no toman en cuenta el proceso posterior que tendría que tener una persona con obesidad. Terapias, asistencia médica y cirugía plástica. Todo esto el próximo martes aquí en el rotativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que descanse. Gracias. 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 Gracias.